Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya se han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en color En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Ahora sí Adiós Lara Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya se han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en color En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Qué canción tan triste Yo estoy tan triste de que haya terminado A usted no le da mucha tristeza a un coloso Sí, 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 sí Muchísimas tristezas Tengo el corazón partido Tanto que me ofrecería matar a Lara Para que esa relación se termine definitivamente Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida